Yo creo que el objetivo es acabar con el sufrimiento de la gente. El objetivo tiene que ser que la gente viva bien. Y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo de la Asamblea. Estamos asumiendo nuestra responsabilidad. Estamos dando el paso para construir esas instituciones que nos dan confianza. ¿Diputado? ¿Lleva tres meses entonces? No. Eso no necesariamente lleva tres meses. La ley tiene periodos o fechas de hasta. Nosotros hicimos un cronograma que además lo planteamos hace alguna semana, en algunos meses. Nosotros en menos de 50 días pueden nombrarse cumpliendo la ley tal cual hoy está sin cortarle el derecho a los ciudadanos. Porque acuérdense que el proceso, esta constitución, le da a los ciudadanos un papel protagónico durante el proceso. Sin quitarle y menoscabarle el derecho a los ciudadanos de participar, de postularse y ser miembros del comité y de ser rectores, nosotros pudiéramos en menos de 50 días poder tener el nuevo Poder Electoral designado. Diputados, somos tu voz. Gracias. Gracias. Gracias.